Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Segundo Libro de los Reyes, Capítulo 2 Esto fue lo que sucedió cuando el Señor iba a arrebatar a Elías en un remolino hacia el cielo. Ese día, Elías y Eliseo habían salido de Gilgal. Al llegar a Jericó, Elías le dijo a Eliseo, Quédate aquí, porque el Señor me envía al Jordán, respondió Eliseo. Por Dios y por tu vida, que no te dejaré solo. Y se fueron los dos juntos. Los acompañaban cincuenta hombres de la comunidad de los profetas, los cuales, al llegar Elías y Eliseo a la orilla del Jordán, se detuvieron a cierta distancia de ellos. Elías tomó su manto, lo enrolló y con él golpeó las aguas. Estas se separaron a un lado y a otro, y ambos pasaron el río sin mojarse. Después de cruzar, Elías le dijo a Eliseo, Pídeme lo que quieras que haga por ti, antes de que sea arrebatado de tu lado. Respondió Eliseo, Que sea el heredero principal de tu espíritu, le dijo Elías. Es difícil lo que pides. Cuando sea arrebatado de tu lado, lo obtendrás. Si no, no lo obtendrás. Siguieron caminando. Cuando un carro de fuego, con caballos de fuego, se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo veía alejarse y le gritaba, Padre mío, Padre mío, carro y auriga de Israel. Y ya no lo volvió a ver. Entonces se rasgó las vestiduras, recogió el manto que se le había caído a Elías, regresó y se detuvo en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó con él las aguas. Y no se separaron. Entonces dijo, ¿Dónde está el Señor, Dios de Elías? ¿Volvió a golpear las aguas? Se separaron a un lado y a otro. Y pasó Eliseo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.